ok familia rápidamente comienzo con esto este vídeo no es asesoría financiera usted tiene que hacer sus propias investigaciones y llegar a sus propias conclusiones antes de invertir en cualquier inversión de riesgo ok so esta es mi teoría de lo que va a suceder basado en esta decisión que ha tomado vaina sí sí la ellos básicamente dejaron de ofrecer intercambios criptográficos en canadá y en mi opinión like con bitcoin cash y ethereum van a explotar en valor y va a entender mi tesis se lo voy a explicar ahora a continuación vamos a darle duro ahora mi gente miren esto fue cuando vaina hizo el anuncio de que decidió retirarse de canadá citando que ellos tienen problemas regulatorios relacionados con las monedas estables y los límites que canadá está ejecutando a los inversionistas que ejecutan intercambios criptográficos en canadá y les voy a dar un poquito más de síntesis en cuanto a esta noticia que está sucediendo no quiero ser como otros youtubers que lo que están es repitiendo y no están informando de lo que va a suceder a continuación y las probabilidades de lo que puede ocurrir mi gente ok so van a entender a lo que me refiero ok so aquí vemos básicamente la línea azul sección azul dice los siguientes vainas hoy anunciamos que vainas se unirá a otras empresas criptográficas prominentes para retirarse pro activamente del mercado canadiense sección violeta dice lo siguiente desafortunadamente la nueva guía relacionada con las monedas estables y los límites de los inversionistas proporcionados a los intercambios de cifrado hace que el mercado de canadá ya no sea sostenible para vainas en este momento aplazamos esta decisión tanto como pudimos para explorar otras vías razonables para proteger a nuestros usuarios canadienses pero se ha hecho evidente que no hay ninguna ok y van a entender a lo que me refiero a ahora escuchen para y estén atentos para que puedan aprender a lo que yo quiero dirigirme y enseñarles ok la sección roja es básicamente lo que por las razones por las cuales la sec de canadá está limitando participación en cuestión de inversión a los inversionistas que están haciendo intercambios criptográficos miren lo que ellos dicen en esta sección roja dice lo siguiente dice estos cambios son para proteger a los cripto inversionistas como usted y para asegurarse de que los inversionistas sean conscientes de los riesgos asociados con la inversión en cripto activos pero esta es la parte en la cual yo estoy súper optimista aún más con estos proyectos que yo llevo años hablándole a todos ustedes ok miren lo que dice esta sección amarilla la sección amarilla dice lo siguiente según los nuevos cambios los comerciantes de cripto monedas con sede en ontario en newton y otras plataformas de cripto monedas canadienses estarán sujetos a que a un límite de compra neta anual de 30 mil dólares canadienses mi gente y dice lo siguiente excepto que monedas mi gente bitcoin bitcoin cash ethereum y light coin mi gente pregúntese por qué la sec de canadá está excluyendo a bitcoin bitcoin cash ethereum y light coin por qué está sucediendo eso correcto porque la sec de canadá y tal como está haciendo la sec de los eeuu están considerando a estos cripto activos como commodities mi gente no como securities ok esto es algo muy importante mi gente sabiendo de que bitcoin bitcoin cash cuenta con 21 millones de monedas que solamente pueden ser creadas que solamente pueden ser creadas 84 millones de monedas con ethereum sabemos de que ahora con el eip 1559 es una moneda que la está en la categoría de ser deflacionaria por las quemaduras que están ocurriendo son más las quemaduras que la emisión de monedas de ethereum mi gente esto es súper positivo mi gente y miren lo que les quiero mostrar ahora obviamente estas calculadoras las estoy compartiendo con los miembros del canal que by the way si notan las membresías de mi canal son súper económicas comienza desde un dólar con 99 centavos 4 dólares con 99 centavos y 9 dólares con 99 centavos de la escala o la etapa de gold hacia la vía y piso las los miembros que pueden obtener todas las calculadoras que yo he creado y he compartido 6 hasta ahora pero en esta próxima semana voy a compartir dos que serían 8 calculadoras que estaré compartiendo con todos los miembros del canal mi gente miren que es sencillo y porque yo estoy tan optimista que debo de agregar esto mi gente mundialmente hispanos habemos en este hermoso mundo mi gente alrededor de 522 millones de 522 millones de hispanos que por lógica mi gente no hay suficientes litecoin no hay suficientes bitcoin cash no hay suficientes bitcoin obviamente y no hay suficientes ethereum si los ponemos todos juntos para que pueda satisfacer a cada uno de nosotros mi gente esto es unos cripto activos que tienen cantidades limitadas y que no pueden ser alteradas por ningún humano mi gente esto es algo que lo hace tan atractivo mi gente a la hora de invertir en una inversión de riesgo y miren que sencillo es esto observen ok voy a quitarme del camino para que puedan ver mejor miren que sencillo es esto es simplemente el precio actual de bitcoin que se encuentra los 27 mil dólares laico se encuentra en 90 dólares y bitcoin cash se encuentra en 116 dólares el orta más hay de bitcoin fue de 68 mil el orta más hay de laico en fue de 412 y el orta más hay de bitcoin cash registrado fue de 4355 dólares aquí simplemente estoy diciendo si bitcoin alcanza un precio de 100 mil dólares que en mi opinión si lo va a lograr y va obviamente a sobrepasar este precio futuro pero vamos a mantener los conservadores a 100 mil dólares por moneda eso equivale que cuando esto ocurra el market cap de bitcoin cuando lo estoy haciendo de un nivel conservador porque estoy multiplicando todas las todas las monedas que pueden ser creadas que son de 21 millones el market cap se va a elevar a 2.1 trillones de dólares ok si eso sucediera verdad simplemente lo que estoy haciendo es la comparativa de los promedios el promedio actual que es básicamente una pequeña división verdad de cuantos laico necesitamos para completar un bitcoin que serían de 300 laico en cuantos bitcoin cash necesitamos para completar un bitcoin que será de 233 verdad cuando bitcoin alcanzó ese ortam high y cuando laico alcanzó ese ortam high equivale a los promedios durante el ortam high que era de 167 light coins cuando bitcoin alcanzó este ortam high y bitcoin cash alcanzó este ortam high solamente se necesitaban 16 que será el promedio durante los ortam high ¿verdad? manteniendo los mismos promedios que obviamente esto esto es un nivel conservador eso quiere decir que el precio futuro de laico puede elevarse muy fácilmente a los 599 dólares y el precio de bitcoin cash se puede elevar a los 6.250 dólares pero si decimos de que estos promedios que son los fundamentales si fueran menores a cuando ocurrieron los ortam high ¿verdad? estos son un escenario que podemos ejecutar obviamente utilizando esta calculadora y decimos no yo considero que posiblemente los promedios sean menores y sea el de 150 y el de bitcoin cash sería el de 10 miren lo que ocurre mi gente aquí ocurre todo este tipo de matemáticas que luego a los miembros de canal les voy a explicar todo lo que significa lo demás para no consumir mucho tiempo y muy fácilmente laico puede alcanzar un precio de 667 dólares y bitcoin cash un precio de 10 mil dólares por moneda mi gente no quiero consumir mucho su tiempo pero estas calculadoras nos enseñan y pueden darnos un pronóstico de lo que puede ocurrir mi gente cuando otros hispanos despierten de los comas financieros en los que viven mi gente no hay nada más atractivo que invertir en cripto que invertir en cripto activos que tengan un suministro máximo fijo tales como bitcoin bitcoin cash litecoin y hasta cierto punto ethereum debido al sistema de quemadura automático que posee en la actualidad ok so yo estoy super optimista con todos estos cripto activos debido a lo que les acabo de mencionar mi gente por lógica cada hispano ya que vemos 522 millones 522 millones de hispanos mundialmente en este precioso mundo debería de poseer solamente una moneda de cada una de ellas mi gente por lógica no hay para suficiente para satisfacer a cada uno de nosotros eso se los dejo como asignación y usted opine louis yo estoy de acuerdo contigo y si usted está en desacuerdo usted está más que bienvenido en dejarme su comentario y decirme no lo que tú te estás volviendo loco eso no es así eso esas cripto monedas son una basura si estás optimista y me sirve tienes razón yo estoy súper optimista y yo entiendo lo que tú estás tratando de comunicarnos a todos nosotros los hispanos mi gente so con esa se las dejo pendiente para que me la contesten esta es la asignación de este video y voy a estar pendiente a cada uno de sus mensajes miente muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo video y como siempre les pido bendiciones éxitos y peace y